Amigas y amigos, nos vamos de paseo un ratito. Pedrito está manejando, está concentrado. Así que les muestro así, cómo está, qué lindo la tarde. Espero que les guste el paseo que vamos a hacer hoy. Miren qué lindo que se ve. La montaña a esta hora de la tarde. Vamos a ir a un lugar que lo podemos apreciar más lindo en la noche. Por eso vamos a esta hora, son las cuatro y media de la tarde. Y bueno, quería compartirles antes de llegar un poquito del camino. Nos queda como una hora y media de nuestra casa. Pedrito va muy concentrado manejando. Ya hoy nos perdimos un poco. Él nunca había venido para este lugar. Así que, miren qué lindo se ve hasta ahora el cielo. Bueno, en un ratito nos vemos cuando lleguemos. Bueno, amigos, llegamos a la ciudad que venimos. Se llama Chondo. Y es la primera vez que Pedrito viene a esta ciudad también. Y bueno, les queríamos mostrar un poquito antes de llegar, cómo es la zona. Cómo está el día. Hoy no hace tanto frío. Creo que hay cinco grados. Y bueno, vamos a ir a un lugar que creo que me va a encantar y a ustedes también. Vamos a... Vamos a llegar en siete minutos. Esta es la calle que vamos a llegar. Dice Pedrito que les grabe. Miren qué lindo atardecer. Ya son las cinco de la tarde. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Se ve lindo el cielo. Ah, un maravilloso. Un maravilloso. En siete minutos, cinco minutos. Dice que estaremos llegando. ¡Suscríbete al canal. Nos vemos en siete minutos. ¡Es un maravilloso. ¡Es un maravilloso. ¡Es un maravilloso. ¡Es un maravilloso! ¡Es un maravilloso! Vamos a ir a un parque temático que les va a gustar. No, 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 no. So.. 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 Ah.. pelean bakas.. Uh.. O toros eran yak 500m, sentad, yisso, jaja yid, 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 yid. Yid, 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 yid. Tenemos que ir para allá. Estamos en una ciudad que se llama Chengdu. Vamos a ir a un parque temático que se ve de noche. Porque tiene luces. ...y aquí hay un robot. ¿Qué es ahora Charly? ¡Oh! ¡Oh wow! Ah, peleen vacas y toros. Mira, un café ahí arriba. Viva, hotel. Viva hotel. Viva España. Viva... ¡Ah, miren! Ahí hay un robot Amo los parques temáticos en Corea Son espectaculares Los amo Hace tiempo que no venía a un parque temático De verdad que me gusta Y mis hijos tan grandes no quieren venir Miren que lindo, un café Veníamos escuchando Dinamite Miren, acá empiezan las luces Wow, que lindo Provence Se llama Acá entramos Santa Maul Wow, la Villa de Santa La Villa de Santa Siempre fue mi sueño venir A la Villa de Santa Wow, hay nieve acá No, no, no Hay nieve acá Ay, está Santa Ahí, miren, miren Wow Qué hermoso Bueno, acá es el estacionamiento Voy a cortar Miren Ahí va Pedrito Festival de luces Pedrito saluda Miren Miren, hay agua pasca Pero ahora no Miren Miren qué lindo Love, love Big, big, big Chupche Miren qué lindo Ah, qué hermoso Miren, acá están los precios Y el lugar Tiquet Pedrito está comprando Tiquet ahí Ah, recién abre Wow T T A Mult asleep Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se prendió la luz! ¡Se prendió! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Escuta! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡No me heninodka lindo! ¡ expected en pr realtà Aquí, aquí. Ok. Salgan. Ne. Chalkil. Mó. Miren qué lindo Wow, qué hermoso que se ve Chapedrito ahí Miren Ah, pasó Ah, pasó Miren Toda Miren Sí, espantule Men Vamos a la silencia Sol Y ya está. ¡No! ¡Lló! 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 ¡Je! ¡Ah! ¡Lló! ¡Yo le voy a. 1 2 3 1 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah no 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 en el caos de caos de un día en día 2 de la chica en el caos de 1 2 3 ya se va a poco se te va a ah es donde está ahí ah luego 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 entonces luego 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 1 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bueno, amigo, chale, chico. Le voy a sacar al chavi. Ok, han bondado. Ok. ¿Qué les parece, amigo? ¿No es lindo? Ay, pura. Ah, wow. No, 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 no. No lo voy a buscar. Aquí. Wow. Acá hay que subir la escalera. Hay nieve todavía. Nun. Nun, nace, quiso. Wow. Ja, ja, ja. Acá hay nieve, miren. Todavía hay nieve. Ok. No hay. No hay. ¡Gracias! 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 Un laberinto y ahora Santorini en Italia Santorini ¿sabes chico? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¡Ay! Los trenes pasan por acá ¡Nieve! Miren, encontró nieve, Pedrito ¡Está fría! ¡Chúo! A ver ¡Ay! ¡Wow! ¡Nieve! ¡Ja, ja! ¡Encontramos nieve! ¡Está fría! ¡Es un lindo lugar! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sáquame! ¡Mira las manos! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pingsec! ¡Ni! ¡Girán, hey! ¡Me lleva! ¡Pingsec! ¡Aaah! ¡Ni! ¡Sät! ¡Ni! ¡Aah! 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 ¡Has! ah aquí ah que no te yo 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 a 2 a 1 2 ah que hermoso bueno voy a cortar y hago otro video bueno y 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 tengo que descansar un poco las piernas y 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